La cuenca minera de Río Tinto ha homenajeado hoy a los hombres y a las mujeres que el 4 de febrero de 1888 perdieron su vida a manos de los fusileros del regimiento de Bavia cuando se manifestaban pacíficamente en defensa de una mejor calidad de vida para los habitantes de la comarca, cada vez más deteriorada por culpa de las calcinaciones de mineral al aire libre realizadas por la todopoderosa Río Tinto Company Limited, que explotaba con mano de hierro las minas de la zona. La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Lemón, acompañada por la alcaldesa de minas de Río Tinto, Rocío Díaz, los alcaldes de Nerva y Zalamea, José Antonio Ayala y Diego Rodríguez y la teniente de alcalde del Campillo, María Monterrubio, han tenido palabras de reconocimiento para los hombres y las mujeres asesinadas aquel fatídico día cuando se manifestaban ante el Consejo Histórico Municipal y ha puesto en valor el trabajo realizado entonces por el bien común. Bueno, pues la verdad que encantada de estar en la cuenca minera acompañando a los alcaldes en un día tan especial como el día de hoy, un 4 de febrero, donde queremos pues por un lado poner de manifiesto esa masacre que sufrió el pueblo de Río Tinto cuando hombres y mujeres defendían derechos sociales, defendían derechos medioambientales y bueno, como ya sabéis, pues sufrimos esa gran masacre. Yo creo que lo importante no es el acontecimiento como tal que bien marcó lo que es la historia de España, sino la cantidad de víctimas que murieron en aquel brutal asesinato. Yo creo que hoy, que desde la Diputación de Huelva estamos trabajando con la memoria histórica democrática, es importante poner de manifiesto este acontecimiento y sobre todo buscar esa parte de reparación y justicia de cara a las víctimas. Yo quiero hoy unirme al sentimiento de los pueblos del Campillo, de los pueblos de Nerva, de Río Tinto y de Salamea en un justo reconocimiento a aquellas personas valientes, guerreras, luchadoras que salieron a la calle en busca de mejoras sociales, mejoras laborales, mejoras sanitarias y encontrarnos lo que fue pues el fin de sus días. Es importante que en el día de hoy, que tenemos un gobierno progresista, pongamos de manifiesto acontecimientos como este, porque para que tengamos una subida de pensiones como la que hemos tenido, un ingreso mínimo vital o tantos derechos laborales y sociales como se han reivindicado a lo largo de todo este gobierno progresista, es muy importante que pongamos en valor el trabajo que hombres y mujeres hicieron aquel 4 de febrero de 1888. Responsables políticos y vecinos de la zona han coincidido en apelar a la unidad para hacer frente a los retos que depara el presente y el futuro más inmediato, como la creación de más empleo relacionado con el sector de la minería e industrias auxiliares para la zona, en el plano laboral y el cierre del vertedero tóxico de Nerva y la paralización del proyecto de Ternosoles en Río Tinto, en el ámbito medioambiental. Bueno, pues hoy se celebra el 135 aniversario de aquel fatídico año de los tiros y bueno, creíamos que este año, con la además inauguración de esta nueva plaza en Mina de Río Tinto, en realidad una plaza antigua, pero remodelada y con el monumento que veis a mis espaldas, que no es más que, bueno, que un símbolo que representa pues a aquella plaza donde aquel día sucedió aquello. Hoy creo que es un día muy bonito porque es la unión de la comarca, de esos pueblos que ese 4 de febrero de 1888 reivindicamos mejoras salariales, una lucha obrera en toda regla, como buenos mineros que somos y creo que hoy es un día muy especial para mí, para mis compañeros de la comarca y para todos los pueblos en general. Bien, pues yo ya abrí ayer los actos en Nerva, porque nosotros en Nerva venimos hace muchísimos años celebrando este día. Para nosotros, como pueblo integrante de la cuenca minera, siempre hemos dicho que este es nuestro high market, que este es nuestro día de lo que es la reivindicación de la comarca como unión para conseguir lo que en aquellos entonces se quería, que eran las mejoras laborales en la mina y que se acabaron los humos, hoy desde luego tiene que ser el día de la dignidad de la comarca. Tenemos que conmemorar aquellos actos de manera festiva, pero sin dejar de recordar que aquello fue nuestro primero de mayo, o debe de ser nuestro primero de mayo, porque fueron sucesos muchísimo más importantes que los que al final en la segunda internacional en París en 1889 se determinó como el día de los derechos de los trabajadores. Nosotros pusimos muchísimo más empuje, pusimos muchísima más energía en la defensa de los derechos y hoy deberíamos hacer lo mismo. Y hoy que estamos aquí toda la comarca, debemos de exigir, de reivindicar que todas aquellas rémoras que tenemos ahora, como es el vertedero de Nerva, como son los tecnosolos, como son el que no se termine de apostar por el empleo de la comarca para este motor que es la minería, eso debería de ser de verdad nuestra máxima reivindicación en el día de hoy. Aparte, por supuesto, de conmemorar aquí en Río Tinto, que es el municipio donde, aunque no el pueblo, sí es el municipio donde se hizo, se hicieron las marchas hace 135 años, reivindicar los fuertes. Como se reivindicó en su día en la comarca, también uniéndose el hospital y se consiguió. Como se consiguieron tantas cosas para los mineros en las épocas de crisis, con la unión. La unión hace la fuerza y siempre la colectividad va a conseguir más que el individuo alivio. Bueno, pues nada, hoy es un día bastante importante en nuestra comarca. Estamos marcando otra vez de nuevo este 4 de febrero. Lógicamente es algo que no quisiéramos que hubiera ocurrido en su momento y no estaríamos reivindicando esta manifestación medioambiental que fue en su momento este 4 de febrero de 1888. Y la verdad que es un día bastante alegre, por otro lado, porque nos hemos juntado de nuevo la comarca entera, tanto institución como vecinos y vecinas, volviendo otra vez a reivindicar y que, lógicamente, hay que recordar, como se dice, para no olvidar. Seguiremos en esta lucha no solo en estos aspectos de recordar el pasado, sino también en el futuro de nuestra comarca, luchando porque también en otro momento, en otro lugar, el tema ambiental que tenemos en nuestra comarca, pues no se haga ni ese ternosuelo que tenemos pendiente con esa autorización ni, por supuesto, el cierre del vertedero de Nerva. Así que es un día importante por todo. Tenemos que vincular todo y hacer esta acción más de una vez y por este aspecto estamos bastante contentos desde Zalamea, lógicamente. Así que agradecer a todos los medios y agradecer también al Ayuntamiento de Río Tinto que nos hayamos conmemorado hoy aquí el 135 aniversario. Muchas gracias. Solamente queríamos agradecer y conmemorar el 4 de febrero de 1888 y además que toda la comarca esté unida en este acto que tan importante fue para nuestra comarca minera. Agradecer a todos y cada una de las personas que han venido en la marcha desde Zalamea hasta aquí, desde Nerva hasta aquí, igualmente a las bandas de música que nos han acompañado en este trayecto. Yo creo que es algo bonito, es algo reivindicativo y sobre todo hacer uso del recuerdo de lo que pasó en aquel 4 de febrero de 1888. Tampoco se han quedado atrás las voces que solicitan ahondar en proyectos de investigación histórica para conocimiento de futuras generaciones. Bueno, creo que como primer punto muy interesante como habitante de la cuenca minera es la unión de la cuenca minera y eso también lo tenemos que reivindicar y lo tenemos que pedir porque somos pueblos muy pequeñitos pero juntos somos mucho más fuertes para cualquier cuestión y creo que hace 135 años nos dieron una lección también de unidad. No estamos hablando ni tan siquiera del Río Tinto, por ejemplo, actual que es donde estamos ahora. Estamos hablando de Naya, de Harto de la Mesa o de Atalaya pero también de Nerva, de Campillo y de Zalamea y en ese momento eran hombres y mujeres de una cuenca minera que lucharon por sus mejoras vitales, laborales, salariales. Podemos ya debatir todo eso pero lo primero y fundamental es que estaban unidos y fueron una masa fuerte en la que fueron masacrados porque daban miedo y no sólo ya para reivindicar o para pedir sino incluso para disfrutarnos mucho más. Yo que soy de Río Tinto, que pocas veces he ido por ejemplo a Nerva a disfrutar de sus fiestas o viceversa o de su gente. Muchas veces me preguntan por personas de Nerva o de Campillo de Zalamea y literalmente no los conozco y creo que nos dieron una lección también de unidad porque tenemos que estar orgullosos de formar parte de la cuenca minera. A lo largo de tantísimas generaciones, ¿tú crees que se ha ido pasando esa información hasta nuestros días o se ha perdido mucho por el camino? ¿Cómo es? ¿Tú estás satisfecho con esa información que han ido pasando generación tras generación? Bueno, estoy satisfecho de la actualidad pero tenemos que tener en cuenta, en este caso yo como historiador, dos causas fundamentales. Una empresa que lo oculta con todo su poder mediático, económico y político y una dictadura que va a haber durante el siglo XX que va a ocultar el movimiento obrero o el movimiento laboral. Entonces, hasta no llegue la democracia no se empieza a hacer un auténtico trabajo arqueológico. Entonces, estamos todavía en la infancia del estudio del año de los tiros y es verdad que en los últimos 15 años se ha destapado muchísimo gracias a Aquilino, a Juanma, a Alfredo, a Pedro Real, a tantísimas personas que lo están investigando pero, en mi opinión, todavía no tenemos muy claro qué pasó por dos cuestiones de un poder tan claro de ocultamiento durante 100 años. Bueno, menos más y nos quedamos con eso que se ha recuperado en estos últimos 25-30 años, ¿no? Porque de haber seguido con ese silencio, con ese olvido, hubiera sido una pena. Una pena grandísima. En mi opinión, en pueblos tan jóvenes como los nuestros, en cuanto a, por ejemplo, el río Tinto y el urbanismo, los símbolos son fundamentales para hacernos sentir, en nuestro caso, el río Tinteño. Una esquila, una cruz de Santa Bárbara o el año de los tiros hacen pueblo, hacen comunidad. Y me parece, de verdad os lo digo, muy importante que conozcamos nuestras historias de la cuenca vinera al detalle porque es nuestra. Y nos hace río Tinteño, nervense, zalameño y nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos. Bueno, es una situación y una conmemoración especial, ¿no? Porque encima coincide el día en sábado, cuando ocurrieron los hechos, y se va a hacer una simulación de las manifestaciones que llegaron de zalamea, de nerva y el agente de Río Tinto esperándolo en la Plaza de la Constitución, ¿no? O sea, es, yo aplaudo la idea tan magnífica que se ha tenido y como icono, bueno, el monumento que se va a inaugurar hoy, que es la parte alta de la fachada del ayuntamiento, ¿no? Que fue testigo realmente de lo que ocurrió, ¿no? O sea que, muy interesante la idea, aplausible totalmente y bueno, y una maravilla que los pueblos vecinos estén conmemorando todo junto esto, ¿no? ¿Alfredo, hemos aprendido algo en todos estos años y de generación en generación, cómo se ha ido transmitiendo aquello hasta nuestros días? Hemos aprendido, hemos aprendido porque somos muchos los que desde hace tiempo estamos intentando investigar, ¿no? Y no hay que parar, ¿no? Porque siempre te sale alguna cosita que la enlaza y demás, ¿no? Bueno, yo actualmente estoy, pues, siguiendo un poquito lo que es la familia de Ulpiano, que, te voy a decir, en primicia, yo sospecho, tengo mi sospecha, bueno, cada día más, que Maximiliano y Ulpiano se conocían. ¿Tengo clarísimo? Ulpiano vino deportado con los hermanos de Ulpiano, el teniente coronel, desde Cuba a las cárceles de Ceuta. Tengo todos esos pedientes y los tengo que analizar, ¿no? Es un indicio. Sí, sí, eso lo tengo hace tiempo, pero lo tengo parado con el libro este de memoria histórica, pues lo tengo parado todo, ¿no? Pero hay cosas interesantes que analizar, ¿no? Oímos que la llegada de ciertos cubanos, antes que Maximiliano, que pidieron trabajo en Minas de Redentos, hay cositas, eso no va a cambiar la historia, ¿no? Y después está, bueno, pues, un sector que quiere, bajo mi punto de vista, manipular o aprovechar este 4 de febrero sobre una huelga ecologista. Yo estoy totalmente... El debate ya quedó resuelto, ¿no, Alfredo? Sí, pero todavía hay quien sigue pinchando sobre el tema, ¿no? Bueno, eso todos lo tenemos claro, y desde aquí de la comarca lo tenemos claro, ¿no? Bueno, una vez más recomiendo a aquellos que piensan esto, de que se acuerden no de la fecha del 4 de febrero por la masacre, el que quiera reivindicar eso como día de ecologismo, que me parece perfecto, libre, perfectamente, que tome como referencia la fecha del 10 de enero de 1880, que fue una manifestación 10 años antes, que esta, en Huelva, terratenientes y caciques de Zalamea y de Valverde, que se manifestaron en Huelva en la gobernación. ¿Qué pasa? Que en aquella época estaba de ministro de la gobernación Romero Robredo. Estaba gobernando. En el 88 estaba en la oposición. Ya la cosa varía cuando está gobernando y cuando está en la oposición la cosa varía. Y eso lo traslado a la situación actual y además, pero después controversia, lo que es, creo que en los pueblos hasta aquí lo tenemos muy clarito, lo tenemos muy clarito. Mira, Alfredo, ya suena la banda de música por ahí y, bueno, rememorando aquello, ¿no? Sí, 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 sí. Alfredo, este año, y ya terminamos muy rápidamente, coinciden varias efemérides, ¿no? Yo te he leído por ahí algo, ¿no? De que hay muchas efemérides, ¿no? Sí, Río Tinto tiene que celebrar mucho este... ¿A todo el titular? Sí, pues está, por ejemplo, el aniversario del fútbol, del inicio del fútbol, del English Club de Río Tinto, del Alto de la Mesa, como núcleo poblacional, es el más antiguo que hay ahora mismo, y este, que se está celebrando hoy, ¿no? Pero hay efemérides terminadas en cinco o en cero, que son interesantes de determinarla y de seguirla estudiando y de ponerla en conocimiento de la gente, ¿no? ¿Cuánto trabajo por hacer? Alfredo, no te canses. Mucho, hay mucho, hay mucho todavía, pero bueno, ya la venta, estamos viejos ya, Hipólito. Al igual que hace 135 años, ciudadanos procedentes de diferentes puntos de la comarca han llegado hasta Río Tinto, andando a través de los senderos que unen los pueblos de Nerva, El Campillo y Zalamela Real con la localidad minera, mientras otras personas mayores lo han tenido que hacer en autobús. Tampoco como entonces han faltado música para amenizar el momento, con las bandas de estos cuatro municipios unidas en una sola, y la coral minera de Río Tinto. Y también hoy, como entonces, se han puesto de manifiesto los problemas que preocupan a los habitantes de la zona. Bueno, pues estamos con Juan Carlos Lourdes, José Raúl y nuestra Gloria, los directores de las cuatro bandas de música que han intervenido hoy en este homenaje. Bueno, imagino que os habréis sentido orgullosísimos de participar en un día como el de hoy. Empezamos por ti, Juan Carlos, que eres el anfitrión. Buenas tardes. Ha sido una jornada intensa y muy bonita, muy emocionante. Yo creo que ha sido un acto que hacía falta ya entre las bandas y entre los pueblos de la Cuenca de realizarlo. Y yo creo que eso es una jornada para no olvidar, para que sigamos repitiendo, por lo menos de otra forma, pero que la unión que hemos tenido hoy, las cuatro bandas, pues se siga manteniendo, haciendo otro tipo de cosas y haciendo esta reivindicación sobre el 135 aniversario del año de los tiros. Muy bien. Habéis interpretado los cuatro pasodobles de vuestro pueblo, ¿no? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo soy la directora de la banda de música de Campillo. Y como dice aquí mi compañero, director de la banda de Río Tinto, pues sí, ha sido un poquito emocionante. Y yo creo que esto se podría repetir más veces, reunirnos las cuatro bandas de toda la comarca y hacer eventos como este, vamos, la verdad es que sí, que ha sido muy satisfactorio. Y vamos, encantada de estar aquí, ha sido todo un placer. ¿Cuántos músicos habéis podido reunir hoy entre los cuatro? Bueno, supongo que cerca de, rondando los cien, ¿no? Me imagino, rondando las centenas. Ha sido una experiencia chula. Yo creo que es la primera vez que se reúnen las cuatro bandas, por lo menos desde que yo soy director. Y bueno, nos conocemos mucho los directores, pero los músicos se conocen entre sí, pero nunca han tocado juntos y creo que la experiencia es muy bonita y muy satisfactoria. Muy bien. Gloria Cierras, tú, con la doble faceta que tienes, historiadora y directora de la banda de música, me imagino que también, como dice Juan Carlos, un día pletórico, ¿no? Hombre, muy buenas tardes a todos los oyentes y visionadores, televidentes, eso es. Perdona, yo estoy muy orgullosa de lo que ha pasado hoy aquí y estos eventos como tal reflejan la fuerza que tiene el pueblo y sobre todo que la memoria no se puede perder. Es súper importante tener en cuenta todo lo que pasó para que no se vuelva a repetir y sobre todo crear conciencia para que las generaciones futuras pues sepan lo que pasó y sepan por lo que no hay que volver a pasar. Y sobre todo que menos que haciendo música en este día tan especial con todos los compañeros de la cuenca. Muy bien. Enhorabuena. Larga vida a los músicos de la cuenca minera. Enhorabuena. Lo habéis hecho genial. Bueno, pues con Luis Naranjo, qué bonito. ¿Qué sientes en este día, Luis? Luis, mira, yo cuando ha entrado este grupo de la batalla de los 15, se me cierra la garganta porque es que lo he pasado mal. Desde 1984 que empezamos a montar la cantata, esta ha sido la canción que más nos ha llegado, por lo que fue, ¿no? Y ha sido para nosotros un emblema cada vez que hemos ido a cualquier sitio. Y ahora cuando la estoy dirigiendo, pues estoy recordando a todos los que la cantaron aquel día y, cómo no, a mi querido Juan, que fue el autor de esto. Y de Antonio Villa, que también ha fallecido, que fue el músico. Así que... Muy feliz, muy feliz. Y muy feliz también por este monumento. Ya era hora. No, bueno, Luis. Gracias, muchas gracias. Sociedades y asociaciones culturales como el Centro de Nerva y el Doblado de Río Tinto, así como otros colectivos sociales, tampoco han querido dejar pasar la ocasión para hacer patente la participación ciudadana en estos actos a través del tejido asociativo de ambos pueblos. Además, la Fundación Río Tinto ha puesto parte de su oferta turística a disposición de los participantes con vías guiadas a dos de sus principales reclamos turísticos, Corta Atalaya y El Tren Minero. Y Atalaya Maínen ha encendido la Cruz de Santa Bárbara de forma excepcional para la ocasión. Pues mira, hoy es el día grande, como bien sabe todo el mundo. A las nueve de la mañana ha partido mucha gente de Nerva, creo que casi cien personas. Y ahora acabamos de llegar con otro autobús de personas mayores que no podían participar andando y que querían estar en este homenaje que le va a rendir el pueblo de Nerva a sus paisanos. Y bien, hoy, como bien te he dicho antes, es el día grande, pero empezamos ayer por la tarde con una conferencia en el centro de Juan Manuel, director del museo sobre el año de los tiros. La verdad que el salón, muchísima gente en el salón, muy didáctica todo lo que estaba diciendo y una lástima que la tuvimos que parar por causas de enfermedad de uno de los asistentes. Desde aquí quiero darle las gracias a los sanitarios del centro de salud, que en menos de dos minutos estaban allí y gracias a Dios el hombre se ha podido recuperar. Y nada, esperamos retomar esa actividad junto con la entrega de socios de honor a los antiguos mineros en próximas fechas. Sí. Se han volcado ustedes también con estas efemérides, ¿no? Además de esa conferencia tienen otras actividades, ¿no? Exactamente. Como he comentado con tu compañero Campos, algunos días nos llamaron desde el Ayuntamiento de Río Tinto si queríamos colaborar y, bueno, nosotros encantados, ¿no?, de dar más actividades al pueblo de Nerva y a nuestros socios. Muy bien. Bueno, en primer lugar, el tema de que la asociación empiece a colaborar un poquito más. La asociación cultural Herdoblado siempre ha estado dispuesta a hacer muchas actividades y demás. ¿Qué pasaba? Que no teníamos un local en condiciones. Gracias a Dios ahora tenemos el hogar del productor. No es que tengamos el hogar del productor, nos hemos hecho socios del hogar del productor y junto con el hogar del productor estamos intentando, pues, dinamizar un poco. En esta ocasión, bueno, pues, se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para colaborar en todo lo que el Ayuntamiento necesitase, además de proponerle una serie de ideas. Por ejemplo, tenemos a Juanma, que es secretario, está dando, buen profesor que es, pues, dando sus explicaciones oportunas y demás. Y luego, bueno, pues, en todo lo que el Ayuntamiento o otras asociaciones nos pidan ayuda, pues, siempre estamos dispuestos a colaborar. ¿Y para esto, en qué habéis estado pensando? ¿Qué tenéis para ofrecer? Bueno, pues, como te digo, tenemos, por ejemplo, sí, aparte, aparte también, se ha organizado junto, o se ha colaborado, mejor dicho, con una actividad que ha organizado el Ayuntamiento de Retintos, con Alfonso Pedro, está Rosario Santana, José Manuel Delgado, Rafael Moreno también va, ¿quién más? ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Antonio Babón, que también lo tenemos por aquí. La vista es muy grande. Sí, entonces, se va a hacer, no es como, por ejemplo, que ustedes también lo tuvisteis, gracias a, recogisteis hace unos años, creo que fue en el 2018, aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Es una mesa redonda, ¿no? Exacto. Es un poco, darle una vueltecita, tener un poquito de historia, tener un poquito de cultura en forma de música, en forma de poesía, en forma de, ¿sobre qué? Pues sobre la vivencia, la historia de la cuenca minera, porque si hay algo que nos gusta resaltar y reseñar es que esto pasó en el antiguo pueblo de Retintos, pero esto es de la cuenca minera. El año de los tiros no es de Río Tinto, es de la cuenca minera, Nerva Zalamea, El Campillo, y eso tiene que ser primordial. ¿Por qué? Porque se conseguirá que se hagan muchas actividades en todos los pueblos y después se haga una conjunta. Este año ha tocado aquí, bueno, pues a lo mejor, ¿quién no dice? Yo propongo ya, el año que viene, ¿por qué no le hacemos Nerva? ¿Entiendes? Entonces, esa es la historia. Sí, 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 se trata de aglutinar y hacer comarca. Correcto. Estamos adeando ya de tonterías de... Esto tiene que ser así, tenemos que lograrlo. Y eso está en manos de todos nosotros. Bueno, pues una de las cosas más simbólicas que vamos a hacer en la jornada de hoy es volver a sacar la máquina de vapor, la número 14, una máquina que va a hacer ese recorrido por la zona de Zaranda, que siempre sacamos los primeros domingos del mes de noviembre a abril, pero que nos hemos querido sumar con esta visita, que la van a hacer todos los vecinos de la comarca, que han ido participando en las diferentes marchas, que han tenido la suerte que le han tocado las entradas, y también con una visita también a otro emblema de nuestra tierra, que es Corta Atalaya, que vamos a hacer esta tarde a las 4 de la tarde. Bueno, ¿cuánta gente más o menos? Bueno, imagino que lo habrán petado, ¿no? Pues creo que las entradas las estaban haciendo con un sistema, como dan el abitallamiento, la merienda, pues por suerte le van tocando a uno entradas para una cosa o para otra. En total van a ser unas 170 personas las que van a poder hacer las dos actividades, y la verdad que bueno, que para nosotros también es una fecha importante, una fecha muy simbólica, que tratamos siempre de contar a los casi 100.000 visitantes que llegan al Parque Minero, y que para Fundación Río Tinto, una entidad que, entre otras cosas, pues tiene entre sus cosas que hay que hacer, pues promover este tipo de patrimonio, no solo el material, sino el documental y el histórico, pues yo creo que es una fecha también bastante significativa. Bueno, y aparte de esa polla que acabo usted de comentar, también se complementa con visitas al Museo Minero, a las teleras, ya participan ahí las administraciones, ¿no? Pero qué buen complemento, ¿no? Efectivamente, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, yo siempre lo digo. Si nos juntamos, si sumamos, al final se consiguen más cosas, al final la comarca va a conseguir siempre unos objetivos mayores, y en el caso de esta efemeride, la celebración de este 135 aniversario, tenemos un ejemplo. Atalaya Mining, con su programa de Puertas Abiertas, que también estamos gestionando a través de Fundación, los distintos ayuntamientos, sociedades como el Centro, el Doblao, Amigos por el Harto. En definitiva, yo creo que la propia sociedad hace suya esta fecha, y nosotros, como entidad arriesgada en nuestra comarca, no podemos hacer otra cosa que apoyar cualquier iniciativa que nos venga, poner nuestro granito de arena y que el 4 de febrero sea un día grande no solo en Río Tinto, sino que en toda la comarca. Mención aparte merece el Grupo de Teatro La Batea de los 15, con la representación teatral al aire libre, que ha emocionado al público que abarrotaba la Plaza de la Constitución, remoledada para la ocasión, con una réplica de la parte alta de la fachada del Ayuntamiento del Antiguo Río Tinto. Actores y actrices amateurs, ataviados con vestimentas de la época, entraron en la plaza portando pancartas reivindicativas cuando la alcaldesa de Río Tinto, Rocío Díaz, estaba en uso de la palabra, para definificar lo ocurrido el 4 de febrero de 1888, haciendo saltar las lágrimas a muchos de los presentes. Bueno, pues aquí están, la Batea de los 15, a los que se han sumado vecinos de alto de la mesa, y bueno, que nos han puesto los pelos de punta todo y nos han hecho emocionarnos y llorar. Estoy con José Gregorio, lo conocéis, Cristóbal, Juan y Javi, que ha hecho el papel de Massimiliano con Ney Casinal. Te dejo a ti para el final. José Gregorio, bueno, la respuesta de la gente que se ha congregado aquí, imagino que lo habréis hablado ya entre vosotros, estaréis muy satisfechos. Sí, por supuesto, muy satisfechos, porque es una cosa, que no sabíamos la respuesta que íbamos a tener, porque esto es teatro en la calle, y concretamente con este grupo de la Asociación de la Batea, no habíamos hecho nunca teatro en la calle, ha sido sin ensayar, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, y la verdad es que han reaccionado muy bien y han sabido darnos nuestro sitio, y yo creo que se ha integrado en parte de la actuación. Y Cristóbal, hoy en un día en el que se habla de unión, y vosotros os habéis querido sumar y unir a este grupo para escenificar, bueno, esto que lo habéis bordado. La verdad es que quisieron contar con nosotros, y para nosotros es un placer que encuentre con nosotros, es algo nuevo, pero bueno, si algo tienen estos chavales que le ponen ilusión, y por supuesto aprendiendo cada día de unos y de otros, así que encantado. Juan, que lo habéis hecho genial, y sois todos aficionados, pero vamos, lo habéis bordado. ¿Qué tal, cómo os sentís? Pues muy felices, la verdad, muy felices, unos nervios hemos tenido horrorosos, porque no lo teníamos todo atado bien, como estamos acostumbrados a la Batea a tener los estrenos, pero así un poco al azar, sin ensayar y sin nada. ¿Cómo que sin ensayar? No me digas, algo habría ensayado. Nada, nada, ha sido sobre la marcha. El traje no estaba seguro hasta esta tarde, las pitolas esta mañana. No sabíamos ni lo que teníamos, y nos hemos lanzado y por el loco este que tiene mucha culpa que nos meta, pero vamos, nosotros lo seguimos donde nos dice. Ojalá que haya mucho como se Gregorio y como Javi. Bueno, y Javi, ¿qué ha hecho el papel de Marsemiliano? Javi, te he visto, vamos, ahí en tu papel, la gente con un silencio respetuoso y liderando este grupo de personas. ¿Tú cómo te has visto, Javi? Bueno, tú sabes que a mí estos papeles, que son un reto para mí, yo suelo echarle todo el carácter que tengo y toda la fuerza que le puedo poner, porque además creo que lo que se reivindicaba en aquel momento era una cosa gorda y había que hacerlo con todas las ganas del mundo. Enhorabuena, lo habéis hecho fantásticamente. Ni un grupo profesional. Un aplauso para vosotros mismos. Dos lápidas memorialistas situadas a norte y sur de la reproducción de la parte superior del edificio municipal de 1888 sellan el homenaje postumo a las víctimas de los terribles hechos ocurridos aquí al 4 de febrero, con los versos de la cantata del escritor y poeta Juan Delgado, cuyo hijo José Manuel también intervino en el acto agradeciendo el gesto del Ayuntamiento Ritinteño por contar con el trabajo de su padre para fijar este hecho histórico en la memoria colectiva. Que no se repita, que siga la lucha obrera como hace 135 años. Gracias, alcaldesa, gracias corporación, equipo de gobierno y gracias a todos los municipios aquí hoy representados, a la gente del pueblo de Ritinto, como no, a mi coral minera, nuestra coral minera, a Luis, gracias. Voy a leer el canto tercero en la sangre de la cantata minera de mi padre, Juan Delgado. Siempre es una alegría que en un acto tan memorialista como este se recuerde también la obra de mi padre, dobles gracias al Ayuntamiento. En la sangre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero será tuyo el aire, el sol, el cielo y la fuente. En la cuenca se alza un grito, la libertad se estremece cuando en la paz de la tarde la plaza viste de muerte. Los disparos, la voz seca y autoritaria de siempre. Era el 4 de febrero, año de los tiros, fecha rubricada con la sangre de tu libertad minera. Los disparos, la rotunda imposición del silencio. Cantemos en homenaje de los que entonces cayeron, el canto de libertad que Ritinto lleva dentro. Pero cantemos al sol, a la fuente, a nuestro cielo, al sudor y al pan bendito. Cantemos todos, cantemos. Con los siglos en la voz, cantemos todos, cantemos. Que nadie podrá negarlo la canción de los esfuerzos. Muchísimas gracias. Exposiciones, visitas guiadas, coloquios y una ruta de senderismo marcha desde Nerva, Minas de Ritinto, El Campillo y Zalamea completan un amplio programa de actividades para conmemorar el 135 aniversario del año de los tiros. Por cierto, que una nueva ruta de senderismo se llevará a cabo en Nerva el domingo 19 bajo el título Rumbo a las Teleras, un viaje por nuestra historia a través del paisaje que saldrá a las 9 y media desde las puertas del Ayuntamiento. Bueno, pues la verdad que sí, que se superan las centenas de personas. Somos aproximadamente entre 130 a 140 personas las que hemos venido andando. Aparte ahora sale también un autobús para aquellas personas que no podían desplazarse andando. Y la verdad que el recorrido se ha hecho de una manera muy amena y como dice Hipólito, me venía un poquito rápido, pero bueno, yo creo que cada uno ha venido a su ritmo. Es verdad que la gente que venía en cabeza ha llegado antes, pero el grupo ha venido disperso, manteniendo cada uno en su ritmo. Hemos salido desde Nerva, pues tirando por la trasera del pabellón, hemos pasado el famoso túnel, que a pesar de ser la gente de Nerva, le ha sorprendido pasar por el túnel, sin tener que cruzar la carretera. Y ya hemos venido por todo de Zaranda y hemos venido por el carril de amarillo que tienen aquí al lado del pabellón de Riotinto. Y bueno, pues ya nos encontramos aquí para reunirnos con el resto de personas que participan en los actos. Un recorrido que tiene un repecho de aupas, ¿eh? Sí, el repecho de Zaranda, es verdad que ha hecho que el grupo se espacie un poquito más, pero que la ha subido todo el mundo bien. Cada uno, esto es andalo, pues hace todo el mundo. Bueno, se trataba de homenajear a aquellos hombres y mujeres del 1888, ¿no? En este caso con un senderismo, que ustedes van a hacer otro el día 19, creo, ¿verdad? Hábleme de eso. Pues sí, bueno, aparte de que el Ayuntamiento de Nerva está colaborando en todos los actos que se están organizando a la conmemoración del 135 aniversario Animer Comarcal, ¿no? Que es verdad que se ha conseguido unirnos y hacer algo de removerar aquellos tiempos. Y aparte de eso, pues sabéis que en Nerva tenemos algunas actividades programadas y una de ellas, pues, es un senderismo porque la estelera la tenemos allí muy cerquita. Es algo que mucha gente a día de hoy tampoco la sigue conociendo. Entonces creíamos que éramos acertados. Ya en su momento lo hicimos, pero es verdad que la gente tenía ganas de repetirlo y será el día 19 de febrero. Muy bien. No hay nada mejor que conocer nuestro entorno a pie. Sí, la verdad es que, bueno, me acuerdo que el programa de senderismo empezó un poco desde el área de deporte y lo llamamos así. El primero que hicimos era Conoce tu entorno y desde ahí hemos partido. Y es verdad que hay muchas cosas que no conocíamos y seguramente que hay muchas todavía por conocer. Los hechos ocurridos hace ahora 135 años fueron de tal trascendencia que llegaron a las Cortes, donde los diputados dedicaron varias sesiones al tema. Finalmente, el 29 de febrero de 1888, el ministro de Gobernación, José Luis Alvareda, firmaba un real decreto en el que se prohibían las calcinaciones al aire libre. Pero dos años después, se firmaba otro declarándolas de interés público. Por lo que se recuperó la práctica del polémico método. La última telera se apagó en 1908 y se produjo por cuestiones técnicas. En la actualidad, aún pueden verse los restos de lo que pudiera asemejarse hoy día a las teleras de aquella época. Se encuentran a poco más de medio kilómetro de la salida de Nerva en dirección a Riotinto por la HV 5011.